Bueno, en primer lugar, una convicción que nosotros tenemos, no hay municipios grandes, no hay municipios medianos, no hay municipios pequeños. Todas las ciudades de la Argentina merecen que sean una prioridad para el Gobierno Nacional y para el Ministerio de Obras Públicas. Y esa prioridad no queda en palabras en el caso de Coronel Suárez, porque las obras que estamos llevando adelante con el Intendente marcan que no se ha parado un solo día de generar algún anuncio de llevar algún proyecto adelante, de cortar una cinta, y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo cada día durante todo este tiempo de mandato que nos queda. Es el mandato que nos dio la gente, que nos ocupemos de sus problemas, y los problemas para la gente son claros, tienen que ver con el pavimento, con el agua, con la cloaca, tiene que ver con sentir que su ciudad, que su barrio, que su localidad en Coronel Suárez todos los días va mejorando. Cuando recién veníamos de Santa María, y lo decían los vecinos de la comunidad, con un pequeño pavimento que estábamos inaugurando, pero la sensación de que no se para. Hoy es ese pavimento, mañana es una cloaca, es un plasión, es una luminaria. Todos los días en Santa María hay señales de que está en movimiento, Coronel Suárez está en movimiento, y me parece que eso es lo que tiene que ir pasando, y lo que va a ir pasando, y lo que va pasando en cada rincón de la Argentina. Ministro, ayer usted manifestó que la importancia de la obra pública para generar trabajo, porque es lo que hace la obra pública, precisamente, pero manifestó ayer en Bahía Blanca, en el Paso del Cholo, un lugar que era muy importante por toda la obra que se está haciendo. Bueno, estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos en Pringles, estuvimos en Tórquim, estamos en Coronel Suárez hoy, estamos en un ratito en Guaminí, en cada uno de esos municipios hay obra pública, en esos municipios gobiernan intendentes peronistas, intendentes vecinalistas, intendentes de Cambiemos, en todos hay obra, hay obra pública, hay un tratamiento igualitario, hay rutas, la ruta 51, la ruta 205, la ruta 33, Nacional 33, el Cholo, el Paso Urbano del Cholo, y todas esas obras significan empleo. Ministro, ¿cómo se planifican las obras, si digo, desde su ministerio, en el contexto inflacionario en que estamos? Porque no es fácil. Bueno, pero nosotros tenemos una planificación, nosotros vamos organizando una agenda de trabajo con las obras que permiten que en cada caso podamos ir, bueno, reactualizando los precios, redeterminando los precios para que las obras no se nos paren, y por supuesto que en un contexto inflacionario esa tarea es de todos los días, estamos con un jardín maternal aquí en Coronel Suárez para iniciar, que también tenemos que ajustar un poquito los precios para que realmente podamos licitarlo, adjudicarlo y que esté rápidamente en obra, pero lo más importante es que haya obra. Después los precios, las reactualizaciones, son cuestiones administrativas que las resolvemos. Lo que es importante es que sepan en Coronel Suárez, sepan en la región que todas las obras que se están anunciando tienen el presupuesto asignado, tienen el financiamiento correspondiente, y vamos a garantizar que este año haya muchas más obras que las que viene habiendo en Coronel Suárez y en la provincia de Buenos Aires, que ya son muchas. Ministro, ¿qué le dice desde su función como Ministro de la Nación a la gente que mira con preocupación la pelea que hay entre la conducción del gobierno, entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación? No, la gente lo que está preocupada es que nosotros concretemos estas obras, cumplamos con nuestra palabra, lleguen las obras de agua y de cloaca a Coronel Suárez y podamos dar la pelea contra la inflación, contra los precios, de la manera más firme y más clara posible. Esa es la principal preocupación. Después, en relación al frente de todos, tienen que quedarse tranquilos que en el rumbo general, en la dirección principal, en los temas de fondo, allí no hay fisuras. Lo que piensa y lo que tiene como proyecto de país Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores, los intendentes, es el mismo proyecto de país. La Argentina no se levanta por cualquier lado, se levanta de la mano de la obra pública y se levanta de la mano de la producción nacional, de la industria nacional, del trabajo argentino. Y esa convicción es la convicción del frente de todos. El frente de todos es mucho más grande y mucho más amplio que los matices o las diferencias que podamos tener circunstancialmente entre algunos dirigentes. No hay dudas de que el electorado, los que nos votaron y los que tienen que todos los días sentir que estamos trabajando con mucha responsabilidad por sus preocupaciones en esos, en el electorado y en la gente hay unidad. Hay unidad de que la Argentina sale de la mano del trabajo y de la producción. Hay unidad de que la obra pública tiene que ser y tiene que seguir siendo como viene siendo una palanca de la recuperación de la Argentina. Hay unidad de que hay un crecimiento de la economía. La Argentina está en movimiento. Coronel Suárez está en movimiento. Las rutas están transitadas por camiones que van y que vienen, que hablan de una rueda de la producción que está marchando. Estamos generando empleo. Necesitamos mejorar el ingreso de los argentinos. Necesitamos que la plata valga. Necesitamos que la gente llegue a fin de mes con un poco más de aire y un poco más de respiro. Y esa es la preocupación que tenemos. Y hoy todo el esfuerzo, el esfuerzo que tuvimos que destinar a la pandemia, el esfuerzo que tuvo que destinar Ricardo cuidando a su comunidad en su momento, el esfuerzo que tuvimos que poner en que la rueda de la economía se ponga en marcha, bueno, todo ese esfuerzo hoy está puesto en cabeza del presidente de la Nación en frenar la inflación.